Busca Cristóforo, Siles otra vez, tocando la pelota por la izquierda, aparece Zamudio, al paraguayo va, centro de Zamudio, vecino, ¡oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Y aparece Thiago, mira el centro que sirvió el paraguayo. ¡Qué bien la puso Zamudio! Y Thiago vecino, que viene de marcar dos goles, se vuelve a reencontrar con la red rival. ¡Festeja Liverpool en el campeón del siglo! En 27 minutos de la primera parte, gana el negre azul 1-0. Va a venir el 19, ahí va Luciano, ¡oh! ¡Afuera! ¡Cómo le entró Rodríguez! Saque desde el arco para Peñarol. La baja al 10, ahí está Medina, mano a mano con Milán, el taco atrás. Viene buscando Napoli el centro, saca la pelota Seba Rodríguez, busca Cristóforo. Y ojo que tiene amarillo a Medina. Por eso se le va encima todo Peñarol. Vean, Cristóforo se frena, pero igual le falta, y al ser falta, saca la pelota. Acá no tengo ningún tipo de duda. Deja seguir el árbitro, termina recuperando bien la pelota Liverpool, y ahí está Vecino. Atención para el remate, tapo de amores, busca Rodríguez. Es afuera, la chance que acaba de pasar para Liverpool. Tuvo el segundo, Thiago Vecino. Viene Napoli, corre por este lado Samudio, atención con esto, va el disparo, desviado. El remate cruzado de Samudio. Se adelanta González, buscó a eso, le quedó Cristóforo. ¡Brito! La pelota, ve el arquero, no pudo conectar Cristóforo. Respira Bava. Lo tuvo Peñarol. Se salva Liverpool ahora. La falta que había sancionado Matonte. Y Meli se mandó y casi que lo marcó el jugador de Peñarol. Por eso el reclamo, ahí está Ventancur. Maravano Concueno, va Ventancur, el centro, atención, Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool. Apareció el 19, apareció Luciano Rodríguez. Cuando todo Peñarol le fue a protestar al cuarto árbitro, también a línea Tarán, por cómo entró Meli. Observen la situación. Meli se manda para adentro. Liverpool recupera la pelota. Meli aparece por este lado. Juega por la izquierda. Y la asistencia de Ventancur para el segundo gol de Liverpool. Mirá, mirá, ahí el cuarto árbitro lo está llamando Matonte. Sí, sí, sí. Y seguramente le está preguntando si lo autorizó a entrar. Vean, también hay un... El médico. El médico es, ¿no? Asistente, el médico. Al contado del cuarto árbitro. Adentro de la cancha, por el lado de Liverpool. Alguien se lleva una marisa además. Todo muy compulso. A ver, a ver, a ver. Veamos. Matonte tiene una decisión tomada. Señoras y señores, no vale el gol. No vale el gol. No vale el gol. Y que va a ver, amarilla para Meli por ingresar a la cancha. Ha molestado el argentino. Y ahora va de contra el Everpool, atención. Acelera Luciano Rodríguez por este lado. Corre por la pelota el 19. Allá levantando la mano de la pera Ventancur. Ahí está Ventancur por la izquierda. Busca Perdomo Ventancur. Remate afuera. Saque de Bernardo para Peñarol. La presión del cepillo. No puede recuperarla González. Y ahora va Luciano. Se cruza Ventancur por acá. Se va de la marca. Ahí está Ventancur para liquidar. De Amores. Aparece el arquero otra vez. Pita Matonte. Señoras y señores. Final del fútbol. Aquí en el campeón del siglo. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Liverpool. Festeja. Liverpool disfruta. Le corta la racha ganadora a Peñarol. Le gana 1 a 0 con gol de vecino. Queda como líder del torneo. No clausura. Y se pone a 3 en la anual. A la vuelta de la esquina del partido clásico del fútbol uruguayo. Le corta la racha ganadora a Peñarol.